Hoy queremos rendir un homenaje a una población con una herencia, llena de cultura, de chispa en la piel, de sabor, de sonrisas generosas, de tradiciones, de empuje. Hoy rendimos homenaje a Colombia, a sus ancestros, al sentimiento, a el amor hecho trabajo, a el amor por su tierra. Mayo 21, Día de la Afrocolombianidad, Agencia Nacional de Tierras.